Rafa Esta grabando bien rico Ah weas me mataron, la puta madre Estoy grabando yo ahora pese a grabar rico Dice que esta ahi grabando a dos Que onda mi computador, como que le no quiere trabajar y pi Ay no, donde esta! Ahí ya me cruce con muchos m�ols Ahí buscamos unos cintiores No! Mierda! Pero puta, es que no agrave la parte cuando mate a todos los reculeados, tu la grabaste Si, pero no se ve, po Se va a ver, mo Che, tu mare que soy mala, tengo mala posteria, we Ya me he matado, te eso Me he matado Weon, ta al feste amigo y no lo mato, que chucha No, te creo weon Me he hecho el coste de ser para pobres Ah, weon Abalancar Abalancar Claro, muerto, muerto, saludo Nada, nada No me esta hablando Me esta viendo, saludo Ay no Ay que soy manco para esta wea Toma mierda Conmigo no weon Cuando hablan del Dallas, hablan de él Oye, ese no era nadie weon Mier Puta, argentino reculeado weon Como hablan con el micrófono weon Con la uve o con la i Oye, cállense, borre culeado Oye, cállense, borre culeado Loco, loco He matado a 3 seguidos Puta la wea Loco, maté a 3 seguidos Naaah Juego guileado Ah, malo Lo maté Que va por Ando Porque salgo esta de tuya Porque aqui atrás tu Loco, soy jesus Cristo para este juego ¿Pues lo es jolido? Soy jesus Cristo la desusitado ¡Puta la wea! Ay, Dios mío, no me lo creo Estarías como Lorto No te creo, weón. ¡No te creo! ¡No te creo como Lorto! Oye, ¿cómo muteas a los weones? Vaya configuración ¿Pero con cuál? ¿Con cuál vaya configuración, weón? Escape configuración Pero es que me sale escape y me salen los servers, pues, weón Opciones, escape, se va a ir la opción de server, opciones Uh, a la 100 kills, o sea, voy a matar a nadie No me sale la opción, weón Sale opción, sale todo, sale todo No me sale servers, internet favorito ¡Cierra esa opción! ¡Niño! ¡Pero no me sale la opción! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡No había cachado! ¡No había cachado! ¡Perdón! ¡Ah, me mataron! ¡Toma, perra culiá! ¡Ya! ¡Mierda! ¡Conche tu madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Con frágena! ¡Para allá, weón! ¡Mierda! ¡Mierda! Concha de tu madre, weón Vamos pa' acá, tonto culiao Ah, tonto reculiao Le iba a matar yo, pero me disparo primero Ah, tonto reculiao Recauciondo Tonto reculiao 5 vale, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10. Uhhh, pero que quitco Ya no, po we Toma, están choculeados No No conoce como se me va también Muerto Muerto Ahora se muerto Conche tu madre Conche tu madre, mi puntería es como el pico Muerto Mira, cada vez que mata a alguien, se muerto Aaaaah, la puta madre, we Mira, cada vez que mata a alguien, se muerto, ya Ya, hombre ha matado, no se cuanto ha matado, we Quien chucha me mató, weón ¿Cómo morí? Conche tu madre este, weón No, no te creo, weón ¿Por qué no murió? ¿Weón no murió? Ahí sí, chanchuculeo Ahí sí, chanchuculeo Conche tu madre ¿Qué madre? Ah Muerto Ah, me mataron, bolito ¿Ya voy a comer? ¿No sé si voy a parar la vacuna? No, no, no Calma, no No te creo, weón Ah, esa weón me pasa por que arme quieto Por la gran rechucha, weón Me dejó solo el bejaculeo A ver No te creo, weón, que chucha Mira Mira el reculeado, weón No, 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 no Conche tu madre Ah, no, no No, te creo, weón A ver Mejor voy a esperar a albeja No, mejor no, weón Que andaré esperando a weones No, mejor no, weón No, bueno No, no, no Concha tu madre Concha tu madre Me contarías como el pico Toma, mierda Concha tu madre Weón, la puta madre Toma, mierda Vamos, muerto No sé la Sniper, weón Soy imbécil, la chucha Chucha, ¿por qué no muere, weón? Puta madre, weón La gran reverra A ver Van a dar un rinconcito A ver si Toma, weón Vamos Lástima que el venja no me está viendo Toma, weón Vamos Concha tu madre Concha tu madre, weón Pero va, va, va Es que se puede Toma, mierda Vamos Así se hace aquí Puta la weá Concha tu madre Vamos, que se puede así, weón Así se hace Puta no la había visto, weón Por la chucha Puta madre, weón Que soy manco Pa' esta weá Que chucha, weón Estaba golpeando Eso A ver Ahorita que llegáis Ahorita que llegáis Pues concha tu madre A ver ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no se mueren? Si les disparo Weón Mira a todos los que maté Toma, weón Acabo de matar a otros Invasión Aquí no se mueren No, weón Aquí no se mueren Lo dejo Muchísima Parece que la oeste Me mató Se lo muerto Ah, mataron ¿Este mató? Sí, teniendo Menos gritos Que yo Boludo Soy que tú Cristo toma hueón otro más toma hueón otro más a no no se nos fui yo parece me pico con esta wea de martera weón no quiero seguir no quiero más me estoy entrenando pero deja matar a este guato un culio ah ya vamos chao conchetumar vamos a topar ahora de qué edad te cuéntame hay zombies en serio? yo también me acabo de meter así que tampoco me tengo mucho gusto ahhh maldito recuido oh que esta cosa? toma queee no te levantes de raja weón ya aquí viene vengo yo weón ahora si no se como se a ver me faltan dos de experiencia para subir un nivel oh me pregunto oh que se apreció el ahhh que parque si te revientes oh yo viene igual ya ok 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 ya no se que voy a ir a hacer no se que voy a ir a hacer ok 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 a ver si me estoy moviendo donde estáis tu? estáis delante mio o no? ese eres tu? si porque me estoy saltando ya vamos a matar a los zombies ya ehhh tengo más armas aparte de esta pistola reculea no ya pero donde te fuiste? donde te fuiste? pero si apretais el otro click funciona como metalleta es una metalleta es una metalleta le baja la precisión es eso y a donde hay armas weón? oye con el otro click funciona como metalleta oye donde hay armas weón? no se como funciona como funciona este juego osea yo subí el nivel y me subí la fabricación de balas pero ademas funciona eso con el otro click es como una metalleta si weón no lo voy a pasar por aqui? no ahi vos? voy por aca yo weón ande puro relleno ya ya eso weón oh mira aqui hay un callejón oscuro sin salida que weón tontos culeados vengas para acá los mato al tiro me da por hacer bunillo me joder cuidado que tiró un lanzacueta weón tiró una granada tiró una granada tiró un lanzacueta y como se sae ganar? no? oh hay un bloco que se cae ganando ahi esta ahi viene ahi viene esta ganando esta ganando esta ganando oh coche tu mare ahi ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Ay no se! ¡Cuidado! A ver donde hay más hueones para matar Estoy todo ready, estoy todo prendido Oye pero es chiquitito el mapa ¿Pero van apareciendo como hueas mascáticas o no? Mira me está llamando Para comprar armas parece Mira que hay un camión Me voy a meter aquí a ver Ahí hay un arma Con control ahí sí ¡Uy no! ¡Uy tengo un lanzacohete weón! ¡Yo también! Acá está weón con raja weón Pero no la voy a usar La voy a usar en los grandes si La voy a tirar todo el lanzacohete Que verero Esto lo escondían Armas escondidas Oh weón ¿Quién chucha me disparó? Oye con la S voy a activar el lanzacohete ¿En serio? ¿Con la S? F F Oye sal de ahí Oye ¿Qué? Ay me... ¿Uno todavía es esto? Si Oye pero no aparece ninguna huea Te estoy siguiendo Tú estás saltando ¿no? Si ahí estáis Te estoy siguiendo Tengo un lanzacohete ¿Cómo recuperáis la vida weón? Tengo 59 Uuuu ¿Me llevo un guate? Si te puedo matar ¿Parece? A ver quédate quieto Deja pegarte un guate Ya dale Espera Me dejó en esa cuestión no Ah no Ah te puedo gelear Geleame Ahora Abre yo también me puedo gelear ¿Este tipo? ¿Este tipo? Ah este tipo es la maja Cuidado Espera que es casual Oye pero no aparece ninguna huea ¿Qué onda? ¿Está volando? Mira que bonito Ya vamos fuerte un poco Calmado pero no aparece ninguna huea A ver yo voy a ir a buscar pleito nomás weón Yo busco pleito en todos lados Vamos fuerte un poco Calmado déjame buscar un poquito pleito ¡Aló! Acá hay pleito ¿no? Hola A ver quédate quieto allá Quédate quieto allá Estoy hablando por el chat Estoy hablando por el chat Oh ¿Puedo abrir una puerta? Eh... Si parece que si Mira que hay un radio Conchitumare Ahí weón Ahí hay una huea Conchitumare ¿Qué? No, ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Sí, ahí aparecieron Ahí vienen A ver acá hay más Voy a usar el lanzacovete Ahora sí cagaron A ver acá hay más Voy a usar el lanzacovete Ahora sí cagaron Voy a usar el lanzacovete Ya habré que 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 usar el lanzacovete Oh Yo también lo quiero hacer Nos va a matar a quizá uno Y nos vamos Uuuuuh Es muy rico el auto Mare como a 3 con el auto Uuuuh Oh Uno atrás No está No está Escuché tu madre Ya Como parece que No me maté Pero no veo ningún Ninguna wea De criatura Ahí hay una Ahí hay una Qué wea tonto culiao Pum Ah no Este era un weón Puta sorry weón Pensé que era Tengo 25 Me va a morir Ay no Ya pero es que aún no mato un zombie weón No Yo quiero cumplir mi sueño De matar un zombie Sí Tenía el gelé Ay te escuché cortado mi amor No ahí te escucho No te voy a geléarte Geleame ¿Dónde? ¿Aca? Deja geléarte Pero es que.. Ay me corrió con la gelé ¿Cómo ahora me sabía? ¿Por qué eras mujer weón? Estais rica Deja, deja observarte un poco Deja observarte un poco Te tiró un cohetazo en toda la chulga, culia Dale, dale, dale Te suicidaste, creo Ah, ya, bueno Después con el resto de los cabros Subimos Eh, está hueá, como te juego culia, estúpido Eh, chao Como tu despedida Despide, venja, despide Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!